Mi querido capitán, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Vamos! 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 ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Por eso le llamamos igual los dos! Y por eso decían que la burla que me hizo mal. Estaban así como que muchos también a los niños. ¡Aparalo! 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 ¡Míralo, gente! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! Ya me buscaré estar de nosotros. ¡Míralo, mía! ¡Amigas, buen! ¡Míralo, mía! ¡Míralo, mía! ¡Míralo, mía! ¡Dá, mía! ¡Míralo, mía! ¡Míralo, mía! ¡Por estación! ¡Por estación! ¡Cebre de tu innovación! ¡Que le juega! ¡Que le juega! ¡El equipo sensación! ¡Uno, dos, tres, leones! ¡Presión al balón! ¡Presión al balón! ¡Presión al balón! ¡Si jefe! ¡Si jefe! ¡Si jefe! ¡Si jefe! ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Fuegan las cadenas que leones van pasando! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡¿O tu lado si?! ¡7 ártil! ¡10! ¡Presionados! ¡Presionados! ¡Gracias! 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 que tenemos el valor, que tenemos un don a los refugiados. No lo perdió. Es que es mal. Vámonos le bajamos! Pasaban a las 12, tío. Aaaaay! Oooooooo! No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!